Optica Mar, para ver y oír. Detrás de cada gafa, todo un gran proyecto. Nos importa tu salud visual y ponemos la última tecnología al servicio de tus ojos. Tonómetro, retinógrafo, test de estrategia visual, todo ello diagnosticado por el equipo profesional de Optica Mar. Y si tienes problemas auditivos, visítanos, te vamos a ayudar. Optica Mar, Ramón Gayud, número 9, Torrevieja. Oído Cocina, tu programa gastronómico en La Vega Baja. Hoy en Oído Cocina visitamos Orihuela para conocer más de cerca Bollivengo Gastrobar. Un restaurante situado justo en la Catedral de Orihuela. Bien, pues estamos situados en pleno casco histórico de Orihuela, en la Plaza de las Cadenas. Que es básicamente la plaza de la Catedral de Orihuela. Y la verdad es que es un sitio encantador. La verdad es que es muy acogedor. Tenemos abiertos año y medio prácticamente. Básicamente lo que más nos definiría, yo diría que es que hacemos cocina de autor a un precio a seguirle. De todas maneras siempre hacemos otro tipo de platos, solemos hacer platos de tipo fusión. Porque estamos influenciados por cocina argentina, cocina japonesa, cocina asiática. Y aparte también te podría decir que solemos hacer algún plato de vez en cuando tradicional. Nosotros solemos hacer una vez al mes sushi, que está muy bueno y yo personalmente lo recomiendo. Hacemos también jornadas americanas, argentinas. Solemos hacer, pues eso, fines de semana orientados hacia un tipo de cocina. Entre semana tenemos el menú diario, que también tenemos, siempre intentamos darle un giro, un toque especial al plato que ofrecemos. Y ya te digo, lo tocamos todo prácticamente. A ver, a mí personalmente me encanta el tema de sushi, que ya te lo he comentado. En la carta recomendaría el bacalao en tempura, con salmorejo asado, que es un bacalao, como ya te digo, un lómito de bacalao. En tempura lo rebozamos y lo presentamos sobre una cama de salmorejo asado. Y está muy, muy bueno. El tataki de atún, atún rojo, muy fresco, muy bueno. Lo presentamos con unas algas. Recomendaría que probaran las mini hamburguesas, porque las hacemos caseras y están muy, muy buenas. Y las croquetas, que también son caseras y son muy buenas. Las mini hamburguesas las tenemos de lentejas, las tenemos de langostino, que les gustan mucho, y de carne. Y luego las croquetas las tenemos de pollo pera roquefort, boletus y foie y trucha a la naranja. Están muy buenas. A ver, nosotros éramos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y somos estudiantes, éramos estudiantes cuando surgió la idea. Estábamos en un bar y queríamos darle un giro a nuestra vida, a cómo estábamos en ese momento. Y es un sector que a nosotros nos gusta, nos ha gustado desde siempre. Y teníamos curiosidad, mucha gana, mucha ilusión. Lo planteamos, lo pusimos encima de la mesa y la verdad es que fue para antes. No hubo demasiados problemas. Pues la verdad es que muy bien, muy contentos. Ha sido duro, como todos los inicios supongo, pero muy gratificante. La verdad es que sí. Nos pueden buscar en Facebook, tenemos nuestro Facebook, que colgamos todos los días el menú diario que vamos ofreciendo. Y también ponemos los eventos que realizamos, la jornada gastronómica que hacemos y demás. Nosotros estamos en una zona, como te he dicho, casco antiguo, en que recibimos mucho tipo de turistas, extranjeros y demás. Y tenemos la carta en diferentes idiomas, la tenemos en inglés, en castellano y estamos abiertos a todo tipo de clientes. Hombre, a mí me gustaría que fuera mejor, pero aún así yo estoy notando que de aquí a unos años, de unos años atrás, ha ido mejorando la cosa. Hay cada vez más locales que apuestan por otro tipo de oferta a la hora de gastronómicamente hablando. Y la gente cada vez está más receptiva a ese tipo de locales. Y yo creo que aún tenemos mucho recorrido por delante, pero sí que va habiendo cierto movimiento en ese sentido. Pues nada chicos, un saludo desde aquí de Tepo y Vengo, os invitamos a que vengáis a probar en cuanto queráis nuestra cocina. Y recordaros también que hacemos todo tipo de comidas de empresa, tenemos menú diario, hacemos arroz de bajo en carro que nos salen muy buenos. Y nada, buen provecho. Y en nuestra sección de alimentación y salud queremos volver a visitar a Óptica Mar en Torrevieja para que Jorge Almarcha nos explique la importancia de la alimentación en los más pequeños y también, cómo no, la protección de sus ojos. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia que es la retina y el cuidado de ella en nuestra alimentación. Pues en los niños también es muy importante que la retina esté bien protegida, sobre todo con el sol, muy importante. Y luego también es muy importante hacer revisiones, revisiones oculares, principalmente hasta los 10 años. Pues hasta esa edad estamos hablando de un periodo plástico o elástico en el que la evolución del ojo es constante y muy importante. Entonces tenemos que evaluar que esa visión sea correcta, no haya ningún tipo de anomalía o defecto refractivo y si es así corregirlo lo antes posible para que toda esa evolución sea correcta. Y no tengamos problemas como puede ser ojo vago, el típico ojo vago, y lo que hacemos es tapar el bueno para que el malo se active. O sea, son ojos que anatómicamente están perfectos, pero fisiológicamente no lo han aprendido a ver y eso es muy importante, que la evolución del ojo hasta los 10 años sea siempre la correcta. Claro, las gafas para niños es muy importante, sobre todo para los padres, que le quede bien, pero es mucho más importante que haga su función. A través de la lente ese niño tiene que ver, entonces la gafa tiene que cumplir unos parámetros de altura, de posición, que la gafa esté bien ceñida, que esté bien ajustada en puente, los niños se mueven mucho, son muy curiosos, chupan. Entonces es importante que no tengan metales, que tengan productos astralérgicos, que no lleven bisagras y sobre todo que se oye que duren, que sean flexibles y que permitan una durabilidad correcta. Entonces es muy importante que sí, que la gafa haga su función, que quede bien, pero lo importante es que la gafa haga su función, que a través de ella el niño mire y no tengamos pequeños fallos a la hora de encontrar una posición correcta. Y también es muy importante lo que hemos dicho antes, protección ocular. Solamente el 5% de las gafas que se venden son para niños, cuidado. Nuestros niños necesitan una protección ocular también, igual que en la piel, pues en los ojos todavía más. Entonces la retina nos va a absorber toda la radiación de nuestra vida. Entonces es muy importante que esa retina, cuanto más protegida, mejor. Claro, para nosotros es muy fácil a veces plantear el tema de un precio para una gafa. Nosotros tenemos gafas en oferta y es muy importante que la gafa sea económica. Pero para nosotros hay un estudio mucho más global. En este caso siempre decimos que detrás de cada gafa hay un gran proyecto. Y es cierto, el hecho de graduar, hacer una buena corrección, que el ajuste sea el correcto, que la gafa haga su función, que luego hacer un seguimiento, que vaya bien la persona, que vaya cómoda, que vea bien. Es una evolución a pequeños rasgos, pero al final es una evolución que todos los pasos tienen que estar perfectos. Entonces el precio es muy importante. Pero un buen diagnóstico, una buena lección de lente y una buena lección de gafas, más. Hoy desde la botica de Amalia vamos a hablar sobre el ginseng. El ginseng es una planta pequeña, la raíz de la cual se utiliza tradicionalmente en la medicina china. Se desarrollan en las zonas frías y estribaciones de las montañas de China, Corea, Rusia, Japón, Estados Unidos, mexicanos y Canadá. En Corea es considerada de interés nacional. Y en Rusia es especie protegida. El ginseng es una planta rica en minerales, calcio, cobre, cobalto, magnesio, fósforo, potasio y fósforo. Y vitaminas como la C, B7, B3, B2 y B5. Algunas de las propiedades del ginseng fitoherb son las siguientes. Es un estimulante vasomotor y del sistema nervioso. Se usa como producto antiestrés, tónico revitalizante. Se le atribuyen propiedades afrodisíacas. Estimula el sistema nervioso central. Aumenta la actividad psíquica y disminuye la sensación de fatiga. Aumenta la capacidad de concentración y protege al organismo ante las agresiones externas y sustancias tóxicas. Y como siempre, si queréis saber más información y conseguir este producto, la botica de Amalia está para informaros y asesoraros en estos productos. Darle a Me Gusta a nuestra página de Facebook Oído Cocina TV, donde os informaremos de todas las novedades y podréis conseguir premios. Recuerda, en Facebook Oído Cocina TV. Escayolas Albertus Escayolas Albertus, más de 40 años especializados en el sector. Producción de prefabricados de Escayola, con la última tecnología del mercado. En Escayolas Albertus fabricamos, almacenamos, comercializamos y distribuimos nuestra amplia gama de productos. Distribuidor oficial de la marca Nauf. Nos adaptamos a las necesidades del cliente. Encuéntranos en Avenida Orihuela 32, Redobán, Alicante. Joyería Gloria Valero, taller de reparación de joyería y relojería. Joyas personalizadas. Encuéntranos en Orihuela y Torrevieja. ¿Buscas un lugar donde se preocupen por tu salud? Herbolario, la botica de Amalia, te ayuda y te escucha para poner soluciones a tus problemas de salud. Controles de peso, cosmética natural, higiene personal, colágenos... La botica de Amalia, tu herbolario de confianza, en Caballero de Rodas número 34, Torrevieja. Óptica Mar, para ver y oír. Detrás de cada gafa, todo un gran proyecto. Nos importa tu salud visual y ponemos la última tecnología al servicio de tus ojos. Tonómetro, retinógrafo, test de estrategia visual... Todo ello diagnosticado por el equipo profesional de Óptica Mar. Y si tienes problemas auditivos, visítanos, te vamos a ayudar. Óptica Mar, Ramón Gayud número 9, Torrevieja. Cademo Stocks, la mayor superficie de moda, complementos y calzado. Venta al por mayor y también venta al público, con descuentos hasta el 90%. Con marcas como Armani, Marciano Gués, Desigual, Just Cavalli, Moda Mujer, Moda Hombre e Infantil. También venta online en cademostox.online. Estamos en la parecida Orihuela, en la carretera nacional 340, kilómetro 680.